Le comentaba yo que ya han pasado más de seis años y Javier García Ramírez no ha sido detenido. ¿Qué ha pasado? Pero parece ser que ya se detuvo la investigación. No, la investigación está suspendida porque son los efectos de una orden de aprehensión y la orden está vigente.